Este martes 11 de la noche, en El Espejo, vea en exclusiva seis cortometrajes de Irlanda. Una selección con producciones del cine joven europeo. Piezas que aportan una visión alternativa al séptimo arte. El cine de Colombia y el mundo, solo en El Espejo. Martes y viernes 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.